¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Hola, ¿cómo te va? John Davison Rockefeller, nacido en 1839 y fallecido en 1937, fue un empresario inversor y filántropo estadounidense, dueño de la compañía más grande del petróleo del mundo en aquellos años. Uno de los hombres más ricos del mundo ha aplicado principios básicos en las inversiones que le permitan obtener una rentabilidad mayor al promedio general. Y uno de los principios básicos que aplicaba es tener un plan de apalancamiento que permita el crecimiento. Y este punto es crucial, toda vez que convierte a empresas y negocios, y a tu inversión en particular, en grandes negocios y grandes inversiones. ¿De qué se trata? Mira, uno de nuestros productos fetiches en el servicio de cuenta asesorada es el armado de una cartera de ETFs automatizado en Google Sheet. Que como podemos ver aquí, desde su armado el 2 de octubre pasado, video al cual puedes acceder directamente desde aquí, está rindiendo en dólares un 8,61%. Habiendo invertido 133.520 pesos, ya estamos gananciosos en pesos 85.000, ganando en pesos un 64%, pero si invertimos 160 y hoy tenemos 175 dólares, como podemos ver aquí, tenemos una ganancia nominal en dólares de casi el 9%. Otra cartera de inversión que propone nuestro servicio con alto acatamiento en el servicio de cuenta asesorada, ¿cuál es la cartera explosiva? Que como podemos ver aquí, ya está rindiendo desde su armado más de un 13%. Cartera de inversión que al mismo tiempo paga importantes dividendos, como podemos ver aquí, casi un 6%. Proyectando un ingreso en carácter de dividendos, como podemos ver aquí, de casi 18.000 pesos, que se suman a los 39.000, ya ganados en carácter de aumento de precios, como podemos ver aquí. Por ejemplo, Pfizer subió un 25%. TSM Taiwan Semiconductor Corporation Limitada un 34%, Chevron un 29%, mientras que MSTR casi un 33%. Planilla de Google Sheet automatizada, toda vez que cargando las distintas compras, como podemos ver aquí, automáticamente se va actualizando no solamente el monto invertido, sino también la rentabilidad en términos porcentuales como en términos nominales, como podemos ver aquí. Ahora bien, vos te preguntarás, ¿cuál es ese plan de apalancamiento que me permita hacer crecer la rentabilidad de estas carteras en su conjunto? Mirá, como podemos ver aquí, en los últimos 10 años, el MERVAL pasó de valer 8.579 pesos a 930.000 a fines del año pasado. Y esto sucedió, toda vez que la inflación en cada uno de los últimos 10 años fue el que aquí se detalla. Siendo del 39% en el 2014 y del 185 en el último año. Entonces, bien, aumenta la inflación y aumentan los precios de los bienes en la economía doméstica. No hay otra alternativa. Aplicando la inteligencia artificial generativa, la cual es experimental, hicimos una consulta sobre cuáles van a ser el valor del dólar y el guarismo de la inflación a fines del 2024. Y nos responde que la inflación va a ser del 280%, mientras que el dólar oficial podría llegar a los 1.700 pesos, mientras que los dólares alternativos superarían los 2.200 pesos. La información que es convalidada por un importante banco de Estados Unidos, el cual anticipó que antes del 31 de diciembre próximo, el valor del dólar oficial llegará a 2.000 pesos. Mientras que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares alternativos podría achicarse al 20%, con lo cual los dólares financieros cerrarían por arriba de los 2.400 pesos. Mientras que proyecta una inflación como mínimo del 200%. Entonces, bien, si yo creo que el mercado local en pesos va a subir toda vez que va a subir la inflación y va a subir el dólar, las empresas cotizantes en el mercado local seguramente subirán. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de seleccionar algunos papeles al azar y comprarlos, vamos a invertir en el índice Rofex 20, que reúne a las 20 principales empresas del mercado local y lo vamos a hacer sin poner un peso. Eso sí, escuchate bien, sin poner un peso, solamente dejando en garantía el 20% de su valor nocional, erogando solamente el costo de abrir el futuro financiero, que representa solamente el 0,3% del monto comprado. Como podemos ver aquí, el índice Rofex 20, futuro financiero que reúne a las 20 principales empresas del Merval, cerró el día viernes a casi 170.000 pesos. Futuro financiero que obviamente vale más que el índice Rofex 20 de contado, el cual podés acceder directamente clickeando aquí desde Matriz. ¿Por qué vale más? Toda vez que si el futuro financiero vence el último día hábil de cada mes par de un año calendario, si nosotros invertimos, por ejemplo, mañana, la diferencia entre el futuro financiero y el spot será el costo que tiene el dinero a través del tiempo. Entonces bien, en función a los conceptos vertidos, si nosotros compramos un contrato del futuro financiero índice Rofex 20, cuyo ticket es el que aquí se detalla, a 170.000 pesos, solamente debo dejar en garantía lo que ya invertimos en la cartera de ETF o también puedo dejar en garantía lo que ya invertimos en la cartera explosiva. Abriendo un contrato del futuro financiero en 170.000 pesos sin abonarlos, toda vez que solamente debo pagar el 0,3% del monto nacional operado. ¿Esto qué significa? Que yo puedo estar invertido en las 20 principales empresas del Merval abonando solamente 510 pesos, que surge de multiplicar 0,3% por 170.000. Es lo que se justiprecia comprar un contrato del índice Rofex 20, ganando obviamente si este indicador sube toda vez que estoy comprado, cosa que creemos va a suceder, toda vez que si sube el dólar y la inflación se proyecta el mínimo un 200% anual, a grandes chances de que estos 170.000 pesos se dupliquen. ¿Y qué pasa si este indicador baja? Deberé cubrir transitoriamente las diferencias negativas, pero que en principio no debería preocuparme, toda vez que si nosotros vemos al alza el dólar y la inflación, este indicador no tiene otro destino que subir. Concluyendo, ¿esto qué significa? Que si para armar la cartera de ETFs tuve que invertir 133.520 con una ganancia al día de hoy de casi 85.000 pesos, y si para armar la cartera de inversión explosiva invertí 298.000 pesos con una ganancia al día de hoy de casi 40.000 pesos, esto significa que en promedio hoy, habiendo invertido 431.250 pesos, estoy ganando 124.000, lo que me representa un 29% directo. Ahora bien, si nosotros invertimos en el indicador ROFEX20 y duplica su valor al 31 de diciembre próximo, nosotros invertimos sin poner un peso 170.000, ganando 170.000 si su precio se duplica. Y partiendo del principio económico Ceteris Paribus, es decir, manteniendo constantes los valores de las rentabilidades de las carteras armadas, nosotros podríamos llegar más que duplicar la rentabilidad de la cartera en su conjunto, aplicando los principios del apalancamiento, acotando los riesgos asociados. ¿No te parece que este es un plan de apalancamiento adecuado que nos permita aumentar la rentabilidad de nuestras carteras en su conjunto? Hace un comentario en el presente video. ¡Los espero! Recordá que el espíritu de estos videos es aprender de una forma muy sencilla las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados, los cuales es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abriste una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos, donde aprenderás a través de la lectura de informes y cursos gratuitos un mundo nuevo para ganarle un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activá la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!